Tu te olvidas del duendo de azul Esquivando el pozo de sordiles Escapando del manto abrigado Olvidando por qué estás en la cruz Por las mañanas al encuérdense Su hermosas nifras te arrancaron las Entrañas que yo vende ¿Qué debo hacer por ti? Y la sonrisa ubicándome a partir En silencio el presagio más Y la muerte de mis labios El placer es fue Engaño que yo vende Difulcándoles Caminos que en mi mente Ya no puedo recordar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!